Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a más un jueves de video. Hoy día no va a ser una clase propiamente tal, sino que va a ser un video de contarles mi experiencia en el sistema educativo, en el sistema educativo chileno, más específicamente. Antes de comenzar, te pido encarecidamente que dejes un me gusta, te inscribas en el canal para yo continuar haciendo un contenido como este. Espero ayudarte también con mis palabras, con mi contenido y con la experiencia que me ha dado la vida en cuanto a hacer clases. Bueno, antes de comenzar a contarles mi propia historia, voy a contextualizar sobre cómo funciona el sistema educativo chileno. El sistema educativo chileno, yo entré en el año 94, 95 en el periodo obligatorio. Luego después salí en el 2006, o sea que el periodo más o menos son 12 años de escuela. Los 12 años están divididos en dos grandes bloques del periodo obligatorio, que en esa época era. Yo no sé si hoy en día ese mismo sistema está funcionando hoy en día en Chile. Pero el periodo obligatorio iba de primero básico hasta octavo básico, que ahí se llamaba la enseñanza básica, la enseñanza de base. Y después viene la época de la enseñanza media, que son otros cuatro años, de primero a cuarto medio. Anterior a este periodo obligatorio tenemos el popular llamado jardín infantil, que vendría a ser una guardería donde tú tienes los niveles anteriores al periodo obligatorio, llamado de salacuna, medio menor, medio mayor. Luego tienes el periodo universitario, que es socialmente obligatorio, pero en el papel en sí, en la ley, no es obligatorio que tú tengas que salir del colegio a estudiar una carrera. Puedes salir y trabajar y no hay problema. Bueno, yo en el periodo que viví en Valparaíso, estuve en el jardín infantil, que era un jardín infantil que quedaba enfrente de mi casa, y yo no puedo, los recuerdos que son medio difusos, son los mejores que yo tengo en realidad. Tengo recuerdos claros en algunos aspectos, por ejemplo, de yo pintar los animales junto con mis compañeros, de intercambiarnos los colores, de las tías enseñándonos a bailar cueca, de mi tía enseñándome a amarrarme los zapatos, de yo jugar con los neumáticos de auto, haciendo carrera con mis compañeros. Esos son los recuerdos que yo tengo de ese periodo pre-básico. Es un recuerdo muy bueno y usualmente yo los reveo, los voy recordando, a ver si consigo traer algún recuerdo más de esa época. Luego, pasé al periodo obligatorio, y en el periodo obligatorio yo tengo un recuerdo que es bastante gracioso, que es que yo primeramente entreno en la escuela pública, y la escuela pública nada que ver, nada que ver al jardín infantil donde estaba, que era un ambiente amigable, hecho para niños, ¿cierto? En la escuela pública el ambiente era más de selva salvaje, era el mundo de todos contra todos. Yo me acuerdo que tenía una imagen bien viva estar debajo de mi pupitre, no entendiendo mucho lo que pasaba, más siendo parte del juego también, y todos tirándose papeles, lápices, era un desorden masivo, y ahí uno se sentía medio desprotegido, digamos, era un niño que siempre fue muy protegido por el núcleo familiar. Ahí en ese momento yo me sentí desprotegido. Y luego mi madre me cambia de colegio porque yo estaba aprendiendo unas actitudes que eran medio groseras. Después me puso en un colegio particular subvencionado que se llama, que significa que es mitad estatal, mitad público municipal, mitad privado. Hay muchos colegios que funcionan en este formato en Chile. Después toda mi formación se hizo en este tipo de colegios. Semi-público. En la época de alfabetización yo me acuerdo que usamos el método silábico, que es un método muy bueno. Y en ese periodo del aprender la lectura, me acuerdo que conseguía conseguía captar bien el método silábico. De que cada una de las sílabas van formando las palabras, entonces uno va juntando las sílabas y formando las palabras y todo eso. Después es que el lenguaje comenzó a ser un problema en mi vida. Y ya más adelante, cuando entro en la enseñanza media, voy a explicar el porqué. El sistema, tú puedes aprender a leer, pero de cualquier forma ser un analfabeto. Y lo que fue mi caso durante mucho tiempo. Antes de llegar allá. Luego yo me cambié de ciudad. A mis siete años me cambié de Coquimbo. O sea, me cambié de Valparaíso, disculpen, me cambié de Valparaíso hacia Coquimbo. Y ahí en Coquimbo tuve mi resto de la educación. Primero estuve en dos colegios. Y luego ya para el cuarto año básico, o al quinto año básico, me acuerdo. Ya después del quinto año básico, yo pasé el resto de mi tiempo hasta formarme en la enseñanza media hasta el final del periodo obligatorio. En el, me acuerdo, en el primer colegio que estuve se llamaba John Kennedy. También los recuerdos son difusos de ese colegio. Me acuerdo que me gustaba juzgar a la parte de atrás del patio. Tengo buenos recuerdos también de ese colegio. Después estuve en un colegio llamado Royal College. Ese colegio... Hubo una clase en especial de ciencias naturales que marcó diferencia no solo para mí, sino que para el resto de la clase y de ahí para el frente. Nunca fuimos iguales en ese sentido. ¿Qué fue la tal clase de la educación sexual? Nos presentaron un video donde no había ni imágenes obscenas ni pornografía o cosas que hoy en día se ven, sino que trataba del punto de vista solamente biológico el asunto de la sexualidad. Por un tiempo yo pensé que esto era muy positivo, pero ahora que haciendo este video, escribiendo el texto para el video, fui reflexionando ciertas cosas y en realidad toda la gente que estaba ahí conmigo haciendo ese video tuvo un cambio. Las bromas, los juegos comenzaron a tener otro tono después de esa clase. Hubieron juegos donde involucraban desnudos, en la sala de clases, cosas que nosotros ni algún día pretendíamos saber, pero luego de la clase de educación sexual comenzamos a, como que nos quitaron el velo de la inocencia sobre lo que significa que nosotros tengamos una sexualidad y comenzó a quedar todo más vulgar, en el sentido de que ya las cosas no eran iguales. Se nos destapó una cosa que el mundo no fue más el mismo, el mundo de la inocencia en ese sentido. Me acuerdo que este periodo fue en el periodo de cuarto año. Cuarto año no tiene cuánto, diez años, nueve años, diez años más o menos. Uno muy pequeño también para entender este tipo de cosas y el problema es que lo veían solamente como si el ser humano fuese algo mecánico. O sea, no hablaban sobre el amor de pareja, sobre buscar esposa o esposo para poder casarse, para poder conseguir formar una familia y que todo esto está involucrado en una, en una, en un contexto de, de el amor y que el amor es una entrega y todo eso. No, no, no veían el lado humano de la reproducción, sino que veían solamente el lado animal de la reproducción. Entonces, te explicaba que Pedro iba para allá, para acá, una cosa media bizarra, que yo creo que no propiamente tal sea un trauma. Ay, comenzó la obra aquí al lado. Bueno, omitan el ruido de la obra que está aquí abajo. Como le iba diciendo, no causó propiamente tal un trauma, pero sí abrió una puerta donde nosotros no teníamos norte. ¿Cierto? No había un norte, entonces nos enfrentamos con esto de que la sexualidad en realidad existe, de dónde vienen los hijos, de lo que significaba tener relaciones sexuales y no había un norte, no había un norte, no sabíamos para dónde ir. Y esto progresivamente poco a poco se fue transformando en una cosa de estatus, ¿cierto? O sea, quien tenía relaciones sexuales era más popular y quien no las tenía era un perdedor, un lúcer. Socialmente hablando. Después vamos a retomar este tema, ¿cierto? Vamos, vamos, vamos a retomar este tema. Bueno, los años fueron pasando en el sistema educativo me cambió como le dije de colegio, del Royal College a un colegio llamado Santa Familia, que por el nombre de una diría colegio católico, religioso, pero no lo era, era un colegio laico, fundado por un sacerdote, ¿cierto? En este periodo tengo dos cosas así como fuertes, recuerdos fuertes, que ya están más incrustados en mi memoria. Antes de hablar sobre eso, igual quiero hablar sobre un enfoque que nos daban en la clase de historia. La clase de historia nos dieron primeramente un enfoque como fuese el único enfoque, como que fuese el enfoque que más acertado está en el ámbito de cómo ver la historia, que es el enfoque hegeliano. Esto de una tesis antecede a una antítesis y forman una síntesis y este movimiento, la antítesis está propuesta por un sistema de las clases oprimidas y que ellos generan una revolución y después sale una síntesis de todo esto y que así es como la historia se mueve. Esta visión hegeliana de la historia resulta que ahora yo me doy cuenta más viejo ¿cierto? Me doy cuenta de que no es la única forma de ver la historia pero bueno en ese momento en la escuela me enseñaron que esa era la única forma de ver la historia que siempre la clase oprimida se tiene que levantar contra la clase que está opresora para conseguir obtener esa síntesis de la sociedad y que la historia siga su curso hasta llegar un día al final de la historia donde no existan clases y todo esto ese era el enfoque de la historia que nos pasaron a nosotros o sea yo le estoy hablando de esto ya con el velo destapado ¿cierto? porque esto no era bien así como sucedía esto estaba travestido de buenas intenciones y de otras palabras ahora yo lo explico de forma más así porque de hecho fue así yo me acuerdo bien de haberlo pasado de esa forma y obviamente esto despierta un sentimiento de justiciamiento justamente cuando uno está pasando para la cuarta camada que es la cuarta la camada número cuatro viene a ser el del amor propio de tu buscar amor dentro de tu círculo y de enfocar todo hacia ti mismo de enfocar todas las cosas entonces todo lo que sucede yo lo interpreto desde mi punto de vista para las cosas que están afuera y obviamente una idea como esta va a ser establecer justo en esta parte donde uno tiene ¿cuánto? comienza a tener trece años comienza la adolescencia y comienza a se manifestar en este sentido de rebeldía contra las cosas establecidas contra tu padre yo me acuerdo que en el último periodo del año básico el colegio se armó una protesta porque echaron al director de la escuela donde se había levantado un montón de rumores sobre que la escuela iba a quebrar iba a cerrar ahí se levantaron rumores que el padre que fundó la escuela además de haber fundado la escuela fundó una gestión inmobiliaria de unas casas que estaban alrededor de toda una población y todo eso fue con dinero robado que se robó el dinero de la escuela para poder hacer las casas y por eso que la escuela estaba mal construida estaba en proceso de construcción de que la escuela en realidad iba a tener una área deportiva con piscina con canchas de fútbol con canchas de básquet con canchas de voleibol y no era todo eso ¿por qué? porque supone que y todo esto esa información nosotros la manejábamos ¿de qué? ¿de dónde nosotros sacábamos la información? de rumores y ahí los rumores se iban haciendo cada vez más frecuentes y estos rumores se iban superponiendo con otros rumores y ahí los alumnos nos movimos todos para que no echaran al director porque el director era una persona amable y todo no me acuerdo bien de dónde terminó parece que al director lo echaron mismo y estuvo el subdirector asumió el papel y estuvo asumiendo los papeles un poco hasta tener una directora luego después del colegio esa fue mi primera protesta me acuerdo y la motivación de la primera protesta en realidad era perder clase siempre fue esa la primera motivación y después ahí se va cultivando el germen este revolucionario cierto idealista de ah podemos cambiar el mundo solo con quejarnos y gritarle a las autoridades que tienen que hacer su trabajo esto es una cosa muy idealista como teníamos este prisma de la historia ahí luego yo me acuerdo que en la enseñanza media donde tengo los recuerdos más presentes yo era una persona un poco aislada de mis colegas yo siempre estuve muy preso en la cuarta camada el de de ver todo por mi prima entonces yo escuchaba un tipo de música entonces yo quería que todos escucharan un tipo de ese mismo tipo de música entonces yo ponía llevaba mi radio ponía música dejaba a las personas poner un poco de música pero había un momento en que cortaba esa música de mierda que yo decía que era y ponía mi música que bajo mi punto de vista encontraba que era mejor hasta después descubrí objetivamente que ninguna de las dos en sí es más buena que otra sino que es solo entretenimiento que la música buena tiene que ver con otras cosas pero bueno ese no es el tema de este video siempre fui alguien muy apegado hacia la cuarta camada si las cosas no funcionaban o si el mundo no se movía a lo que yo idealizaba yo me enfermaba yo me me enojaba daba pataletas yo me acuerdo una vez que mi madre una vez no me dejó ir a una fiesta en la cual yo quería ir mucho del colegio y hice un escándalo saqué el colchón de la cama todo lo que y puse un me acuerdo que puse metálica al vivo volumen cierto intentando hacerme como el malo de la historia y siempre estuve muy presente yo era muy rockero en ese tiempo que vergüenza era muy rockero en esa época entonces ahí cierto siempre preso en la cuarta camada ahora en la escuela nos mandaban a leer libros donde yo muy mal entendía lo que conseguía leer básicamente porque luego las clases de lenguaje se basaron en agarras una noticia de la actualidad del diario y hacen un análisis de la noticia ¿cuál es el problema con esto? es que cuando tú ves el lenguaje de las noticias ellos están además de entregándote información están pasando algo algo más para ti que tú no te puedes dar cuenta entonces el lenguaje noticioso es un lenguaje fácil de entender porque está hecho para personas que no necesitan mucha comprensión de texto entonces no te da la herramienta para tú conseguir entender una cosa que está por detrás de los textos puedo dar un ejemplo aquí en Brasil es muy comprobado que por ejemplo había una mancheta que se llama aquí unos títulos de diario que decía la tasa de suicidio o sea la tasa de homicidios en Brasil cae tanto por ciento desde desde el año 2002 una cosa así pero pero esto se debe por tal y tal cosa y no se debe a las políticas por ejemplo del presidente anterior o por ejemplo gasolina cae de precio pero ¿cierto? y el pero está ahí intentando decirte ok la gasolina está cayendo los homicidios están cayendo hay más empleo o sea la gente está empleándose siempre está el pero pero eso significa que están intentando pasar o sea los medios de comunicación no están fuera del discurso político y ellos están pasándote que intrínsecamente el gobierno anterior a este gobierno que está hoy en día es malo así es malo y todos los medios de comunicación atacaban a este gobierno atacaban al gobierno anterior hoy en día ese pero ya no existe dentro de los títulos entonces ellos no podían decir la economía mejora no no podían decir esto ¿por qué? porque pandemia guerra y cómo la economía de Brasil va a estar mejorando eso significa que el presidente y el ministro de economía están haciendo una buena gestión no, no, no que vamos a poner la economía despeora y eso es un título real de un diario brasileño y esto no está ausente digamos en 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 los diarios y en las noticias del día a día en Chile o en cualquier parte de Latinoamérica los medios de comunicación siempre van a tener un lado político y ellos nunca van a decir que lo tienen estoy hablando de los países latinoamericanos porque tú puedes saber abiertamente que Fox es un poco más a la derecha que CNN en cambio tú no puedes tú no tienes cómo saber si TVN que es un canal está más a la izquierda de 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 Chilevisión por ejemplo que es otro canal del día de Chile o que del diario La Última Noticia ¿Por qué? Porque ellos no dicen abiertamente qué es lo que piensan sino que ellos te dicen no esto son noticias que están vistas de forma objetiva sin tener colores políticos y lo cual eso no es cierto entonces el análisis de la noticia a través de a través para poder enseñarte a tú comprender y hacer análisis de texto esta esta forma de pedagogía es una pedagogía que es muy pobre muy pobre porque no estamos tratando de cosas realmente importantes para el ser humano sino que estamos tratando de hechos y de hechos usualmente que están establecidos en el diario para pasarte una pauta política por dentro y que un un pendejo de 15 años no tiene la habilidad para poder no tiene la habilidad porque no leyó nunca un clásico en su vida o sea no leyó no tiene literatura para poder entender ok aquí lo que me está diciendo en realidad es que yo debo votar por ese partido o que estas personas son malas entonces básicamente creíamos en la época de colegio ya en la enseñanza media que la derecha son los malos y la izquierda son los buenos esta visión de la realidad que es todo dual cierto que ok los de la derecha son siempre las personas con dinero los opresores y las personas de izquierda somos los oprimidos y esto pasó tanto por nuestras clases de historia como yo me acuerdo un evento donde estábamos pasando historia de Chile y el profesor hace una línea de tiempo y llegó justamente al periodo de 1973 donde fue el golpe de estado por los militares y de ahí viene el gobierno militar cierto que fue una dictadura y el profesor que lo que hizo en vez de dar detalles sobre la cuestión sobre lo que pasó en realidad con Salvador Allende que él había estatizado ciertos medios de producción había hecho una reforma agraria donde murió un montón de personas donde se violaron mujeres cierto en vez de tomar los hechos reales que pasaron en el gobierno de Allende no él dice así bueno en el 73 y de aquí hasta el 89 estuvo el periodo negro de la historia de Chile que no lo vamos a pasar y ahí uno queda como ok pero ya en ese momento nosotros no cuestionamos nada y yo ahora que lo veo desde este punto de vista y digo ¿por qué que el profesor no quiso pasar ese periodo tan negro de la historia de Chile? ¿por qué que lo mitió en ese momento el periodo de la dictadura militar? a mí me gustaría saber el porqué de eso en realidad fue un periodo este periodo no de la dictadura militar sino que el periodo de la enseñanza media fue un periodo donde yo en realidad me establecía más a la izquierda del pensamiento o sea me establecía más a la forma revolucionaria y ya en el último año un cuarto medio estallaron las revoluciones pingüinas del 2006 pingüino se le llama al estudiante ¿por qué? porque usa el negro y el blanco ¿cierto? entonces parecen pingüinas la revolución pingüina del 2006 yo me acuerdo que hasta fui dirigente de mi colegio en ese tiempo tanto de mi curso como dirigente en el colegio nunca llegué a dar discursos con el megáfono porque soy más bien melancólico en ese sentido no soy tan sanguíneo para hablar en público con la gente entonces en este periodo yo me acuerdo donde organizábamos marchas y yo me acuerdo bien de ver al horizonte nos pegamos una caminata de Coquimbo a Cerera que son más o menos unos 14 kilómetros desde el colegio hasta donde llegamos eran unos 16 kilómetros más o menos y ese día salimos en la mañana y fuimos reclutando a los alumnos de los colegios que no estaban en protesta en particular eso mencionado y de los municipales que estaban en toma se tomaron se tomaron los colegios cierto y todo íbamos caminando para Cerena hacíamos ciertas paradas para ir los dirigentes a hacer sus discursos pomposos de revolución y de que vamos a cambiar la educación y todo esto yo me acuerdo de ver la carretera la ruta 5 hasta el tope así donde había como una subida en cuatro esquinas lleno 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 de estudiantes y yo decía no vamos a pasar a la historia como los estudiantes que cambiaron el sistema educacional de Chile esto es algo histórico y yo me sentía parte de todo esto cuantos puertos hicieron alguna reforma pero no cambió mucho en las cuestiones de protesta yo aprendí de mala forma que no se debía tirar piedra cierto obviamente alguna vez tiré piedra después salió en la tele un compañero robándose una zapatilla me acuerdo fue desvinculado del colegio hubo una serie de acontecimientos bueno en ese momento claro todos pensábamos yo me acuerdo no tener ningún compañero de clases que se dirigirse de derecha o sea la derecha era algo súper malo el capitalismo y todas estas ideas y ya cuando entré a la universidad todas estas ideas se reforzaron y es lo peor cierto es lo peor yo después bueno salí del colegio con todas estas ideas de revolución y cosas y yo pensaba claramente todavía en mi cuarta camada no conseguía salir de eso pensaba que para mí ya estaba todo resolvido en la vida que era eso mismo que el capitalismo nos traía los mayores problemas del mundo y que una sociedad socialista nos iba a traer la falta de clases o sea la abolición de las clases y todos íbamos a vivir con todas las cosas entonces yo de mañana el mismo pensamiento de Marx yo en la mañana podía salir a hacer mi ejercicio después leer el diario almorzar comer tocar mis instrumentos de noche hacer crítica literaria y después ir a dormir y el otro día podía elegir otras actividades y que de alguna forma iba a ser experto en todas las actividades que yo me propusiese hacer porque iba a tener los medios materiales para hacerlo y porque estos medios materiales iban a sobrar la sociedad utópica ¿cierto? entré a estudiar no con tantas ganas de estudiar a la universidad que quería trabajar para poder entender cómo era el ámbito laboral pero entré a estudiar pedagogía en educación musical ya de plano lo que yo hable de aquí para el frente yo digo yo fui un pésimo alumno en la universidad nunca fui un responsable faltaban las clases fue el periodo donde comencé a fumar marihuana entonces salía de las clases para poder salir a fumar con mis colegas no me levantaba temprano para poder ir a las clases a las 8 de la mañana porque tenía que levantarme a las 6 y el invierno era muy frío y tenía que levantarme entonces cuarta camada siempre buscando la comodidad nunca intentando nunca pasar por una situación difícil en la vida bueno llegué a la universidad en el ámbito musical de la pedagogía en música que tenemos en la universidad ella es bastante positiva en ciertos aspectos ella es bastante positiva en la parte pedagógica no lo es no lo es para nada para nada la parte pedagógica es solo ideología eso es la ideología nunca vimos un santo Tomás de Aquino o un San Agustín nunca nunca vimos que ellos tenían para hablar sobre los profesores y estamos hablando de un periodo donde la educación tuvo su auge siempre fueron Freud Piaget cierto Pablo Freire Murray no sé cuánto era el otro que era un profesor de música con un libro llamado El Rinoceronte en el aula yo me acuerdo que cuando pasaba por este periodo las clases de educación no eran clases así que nosotros encontrásemos el placer de enseñar sino que básicamente nos enseñamos cómo funcionaba el sistema cuál era la burocracia que yo tenía que realizar para poder hacer clases en un colegio y yo nunca vi en qué consistía cuál era el objetivo de yo enseñarle a las personas alguna cosa o de yo mismo agarrar un cuaderno agarrar un libro y estudiar nunca vi ese objetivo y también como yo decía no para mí está todo resolvido el capitalismo el problema y el socialismo es la solución listo no necesito estudiar más ya está resolvido está resolvido para mí esto ya está terminado el ser humano es eso mismo es una máquina no tiene alma funciona de esa forma y es una cosa arrogante ¿cierto? y la universidad solo reforzó esa arrogancia solo reforzó esa arrogancia tanto en el lado musical como en el lado pedagógico ¿por qué? porque la arrogancia dentro del lado musical existe yo me acuerdo una vez que fui a taller de improvisación estaba entrando a la universidad primera semana y dije oh taller de improvisación de repente voy a entender el jazz para poder improvisar jazz y todo eso que me encantaba el mundo del jazz y resulta que el taller de improvisación era de improvisación de música contemporánea y ahí yo conocí la música contemporánea y él me dijeron ok haz lo que se te venga a la cabeza después tocaba con trabajo en ese tiempo después utiliza el arco más cerca de las cuerdas y dio un sonido extraño feo y los locos decían oh exquisito y así ok ok ahora tócalo por debajo del del claro y esta idea de romper con con la frontera de lo establecido y tal y yo sí y los locos pertenecían a un grupo de improvisadores donde un compadre tocaba con una lapicera el violín y otro compadre tocaba con un vidrio encima de una pluma ¿cierto? que iba dejando ahí hacían un sonido otro tocaba la trompeta con el culo no sé ahí tenía cuestiones de improvisación y yo así de alguna forma tenía que darle una vuelta a mi cabeza o sea tenía que negar un poco la estructura de la realidad musical para poder entender eso como una música nunca me atraió nunca tuve una atracción por eso en realidad una atracción sincera si bien asistía a los festivales de música ahora y yo ahí asistía a los asistía a un concierto de guitarra donde el loco desafinaba la guitarra le pegaba utilizaba una cuestión y le pegaba las cuerdas y yo decía eso es muy complejo para mi intelecto bajo yo no sé debe ser una persona muy inteligente para pensar de esa forma y no en realidad todo eso está dentro del intelecto medio de querer negar la propia estructura de la realidad hacer una revolución mismo contra la propia estructura de la realidad musical y establecer sus propias reglas entonces ahí le pusieron música pura y todo eso pero eso puede ser parte de otro video no me quiero ir desviar del camino todo esto reforzaba la idea de que no había mucho que estudiar en realidad entonces yo lo único que quería era ir para allá a la escuela de música a la universidad para yo digamos estudiar las materias que a mí me interesaban estudiar para realmente después estudiar una cosa afuera y ver qué ramos me servían y qué ramos no me servían entonces yo faltaba los ramos que yo decía que no me servían entonces no tenía un senso de responsabilidad y eso es una parcela de culpa totalmente mía y asumo la responsabilidad sobre mis actos ante eso pasando por el periodo ya después en una clase no me acuerdo de etnografía vimos el amor y yo decía yo en ese momento decía vamos a ver el concepto de amor en la universidad voy a saber lo que es el amor nunca vimos en realidad lo que significaba el amor era pura ideología pura ideología nos decía teníamos el amor patriarcal el amor romántico el amor romántico y daba las clases yo en ese momento no me podía dar cuenta de que estaba hablando pura estupidez de la profesora que estaba enfrente y nos daba ejemplos de que ay yo no puedo vivir sin ella y de que ejemplos del amor patriarcal entonces nos daba ejemplos de músicas populares y de repente nos dio el ejemplo de la violeta parra que escribió una música sobre el amor ay que vergüenza ¿por qué? ¿por qué? porque violeta parra con todo su trabajo musical ¿cierto? musicológico que ella hizo que envolvió varias cosas ella es la persona menos indicada para hablar de amor porque ella en realidad lo que sintió era un afecto por un gringo ¿cierto? que venía de allá de Francia y eso la afectó tanto que dejó a su familia de lado su marido de lado se murió una hija o un hijo de ella parió un hijo y se fue a la mierda a buscar su afecto porque eso no es amor de verdad a su afecto y dejó a su hijo morir ¿cierto? si ella hubiese tenido en su ser una pizca de amor hubiese quedado con su hijo y hubiese salvado su matrimonio pero no no haya sido un afecto ¿cierto? no es que ella tenía amor por su arte no no Violeta Parra es la persona menos indicada para hablar de amor ahora que yo lo entiendo bueno pasaron los años obviamente me echaron de la universidad porque perdí un ramos ahí ¿cierto? perdí una materia pasé por un proceso de depresión de unos tres años donde no me quería levantar y después viene lo que yo llamo de lo que yo llamo de mi mejor momento hasta ese entonces donde ya tenía una obesidad evidente llegué a pesar más de 100 kilos en ese tiempo y después me puse a hacer ejercicio a comer mejor a preocuparme por mi vida por una vida más saludable volví a tocar con un grupo de amigos y después entré a estudiar de nuevo licenciatura en música de la licenciatura en música hay cosas positivísimas que me gustaría compartirles las clases de la introducción digamos de lo que era percepción no me acuerdo cómo era el nombre del ramo que tenía con un profesor donde él conseguía mostrarnos desde un ámbito más filosófico y espiritual el concepto de música de cómo él se iba generando de dónde venía entonces ahí realmente conseguía yo entender ok los griegos concebían eso como el canto de las musas los romanos lo conseguían entender o no los romanos sino que otra parte de los griegos lo conseguían entender como música y agua música y viento entonces era un punto de vista donde te despertaba un interés un interés de cómo de la conversación inteligente de la música no sólo la conversación puramente técnica de el primer grado el segundo grado y aquí aquí acá y el fa sostenido y toda la armadura no sino que en realidad porque existe el fenómeno de la música y que resulta cuando nosotros escuchamos ciertas cuestiones y porque nosotros entendemos melodías qué significa que nosotros entendamos una melodía será que es mismo una construcción social como nos quieren entregar los ideólogos de la música moderna o será que este significado melódico y tanto melódico y rítmico existe antes de la música entrar en el ámbito terreno en el ámbito real en el ámbito material me acuerdo que esas clases cambiaron mi vida cambiaron mi vida y en ese momento yo me decidía en realidad ser músico y estudiar y aprender las cosas en ese momento ya comencé a estudiar mi instrumento clarinete porque me había dado una tendinitis por mi forma irresponsable de tocar con trabajo y guitarra pasaron dos años de de yo estudiar licenciatura esos dos años fueron excelentes pasé todas las materias teníamos una materia llamada administración me acuerdo que yo no yo no tomé esa materia y después la hice con un con un curso que estaba entrando y ahí el profesor cambió ¿cierto? el profesor cambió me acuerdo que yo establecí una obra de teatro fue muy muy chistoso en ese momento porque yo estaba trabajando con un grupo de teatro y estaba así la creatividad mía a full y trabajé con un grupo de teatro y hice una obra de teatro para un jardín infantil el profesor ficou fascinado con lo que yo hice y siempre habla de mí en las clases hasta hoy en día yo mantengo contacto con el profesor Patricio y él siempre recuerda con con mucho con mucho cariño la pasión que yo había entregado para que esto saliera de buena forma a pesar de que alguno de mis compañeros no tenía la motivación necesaria yo intentaba motivarlos más ahí me descubrí de alguna forma que yo podía ser un líder dentro de luego después de dos años de estudiar dije en una actitud arrogante e ignorante de mi parte decir no ya no quiero música clásica no ahí estaba en ese periodo todavía revolucionario en mi cabeza la revuelta la revolución contra la música clásica no necesitamos estudiar los clásicos porque es música atrasada necesitamos renovar necesitamos más música popular en la licenciatura en música y yo me revolvía contra eso entonces decidí venir para Brasil donde existen facultades de música popular y uno de los objetivos era estudiar eso estudié aquí durante un año clarinete popular era fue realmente un salto grande porque comencé a tener mejor técnica dentro del clarinete comencé a aprender música popular brasilera chorinho zamba y esas cosas y en algún momento de la vida después de que fui padre despertó esa inquietud por estudiar las cosas con más profundidad todo parte por querer aprender lo que es el dinero porque necesitaba mantener una familia pasando por todos los procesos de desligarme de ciertas cosas lo que me hizo entrar en la camada 5 que es yo tengo habilidades entonces quiero hacer cosas y pasar a la camada 6 que es ok yo ya sé hacer esto y puedo ganar dinero con esto ese paso de una camada para otra fue muy rápido tuve que hacerlo todo en un pequeño periodo de tiempo cuando decidí ser papá porque en la realidad yo ya era y después yo tuve que tomar y asumir la decisión de ser padre que no es una decisión fácil ¿por qué? porque ahí yo te di el lado del amor verdadero de la responsabilidad verdadera y de que no hay salida más que el educarse de forma paralela al sistema educativo ¿por qué? porque el sistema educativo no te va a enseñar 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 cómo se compone tu alma qué son cuáles son las cosas que tú deberías solucionar dentro de ti para poder ser una mejor persona el sistema educativo tiene una visión de que tú eres un número y eres mecánico o sea tú aprendes a leer a escribir si sabes medianamente interpretar un texto y calcular una suma una dimisión ya estás listo para trabajar y va y trabaja para una multinacional de estas que son las mismas que promueven este tipo de educación ahora la solución como les decía en uno de los videos anteriores es estudiar los clásicos porque los clásicos nos van a entregar las herramientas para nosotros tener como recompensa máxima la libertad la libertad de nosotros poder entender qué sucede con nosotros dentro qué es el alma cómo puedo cultivarla y cómo puedo hacerme cargo de mis propias decisiones es por eso que también estoy haciendo estos videos por eso que también quiero entregarles lo que yo hasta el momento he estudiado sobre el asunto para ayudarlos también a recorrer este camino este camino no es una cosa que yo esté haciendo desde hace mucho tiempo el año pasado desperté seriamente para estudiar y en realidad lo que quiero mostrar también dentro de todo esto es la ruta de la educación paralela al sistema educativo y de cómo nosotros podemos educar de forma paralela a nuestros hijos a nuestros alumnos para que sean unas mejores personas para que sean personas que en realidad cambien toda esta sociedad como está y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado recuerda deja un me gusta deja un comentario inscríbete en el canal y vamos a caminar juntos ok para así poder llegar al camino más alto de nuestras capacidades como ser humano hasta la próxima nos vemos la próxima semana chau